Sí, bien, ya soy piloto de dron. Ya con este certificado puedo hacer lo que quiera. ¡Hola pilotos! Seguro que habéis escuchado esto de que con vuestro certificado de piloto ya podéis hacer lo que queráis. Ganar un montón de pasta, salvar un montón de vidas, hacer absolutamente lo que os dé la gana. Pues no, lamentablemente no es así. Tenemos una maravillosa cosa que se llama el habilitado de operador. Y en el siguiente vídeo os vamos a enseñar en los tres próximos pasos cómo hacer habilitados de operador. Primer paso, ¿cómo habilitarse como operador? Lo primero que tendremos que hacer es acceder a la página que ya todos sabemos, a esa drones. Link aquí abajo. Una vez estemos dentro de la página, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Lo primero, en el uso profesional de drones, accedemos aquí. Inmediatamente lo primero que nos encontramos, sin mover el rato, no toquéis nada. Uso profesional, veis aquí, habilitarse como operador con la comunicación previa. Ese es el primer paso. Tendremos que crear como una especie de acceso a esa. Nos haremos nuestro pequeño perfil de esa. Pues vamos a ello. Esta es la pantalla que encontraréis, el acceso a la aplicación. Ya sabemos que somos todos muy modernos y estamos en el área digital. Pues venga, dale un clic, acceso a la aplicación. Y como no puede ser de otra cosa, si algo es bueno, dos veces bueno. Otra vez, acceso a la aplicación. Y aquí, alto, no cunda el pánico. Tenemos tres links. Lo primero, como ya os he dicho, tendremos que crear nuestro perfil super mega guay de AESA. Con lo cual nos tendremos que dar de alta de usuario en la aplicación. Dale clic aquí otra vez. Venga. Ok, aquí, alto, quieto parado. Tendremos que decidir qué tipo de operador querremos ser. Si querremos ser, por un lado, una persona física, o querremos ser una razón social o una sociedad mercantil. Vamos a hacer el ejemplo de una persona física. Imaginaos que tenéis un primo, un cuñado, el mejor amigo, el vecino, quien sea, que quiere ser operador. Pues gracias a este vídeo se lo podéis contar. En este paso de aquí tenéis que daros de alta como operador. Crearemos ese perfil de AESA que os estoy contando. Bien, aquí vemos los campos. Simplemente los reinas, como cualquier formulario de cualquier página web de internet, reinas estos datos. Y la documentación a presentar es la siguiente. Una fotocopia de vuestro DNI. Y aquí adjuntáis vuestro certificado de alta en la seguridad social. Si no lo tenéis o no lo encontráis o sois autónomos, por ejemplo, para no poner el justificante de alta en la seguridad social, deberéis poner el modelo 036-037 que tenéis. Si no, acudís en cualquier gestor y os hará encantados. Y finalmente, datos del usuario. Aquí pondréis vuestra contraseña. Y ojito aquí, la contraseña tiene características. Mayúsculas y minúsculas y un número. Máximo 12 caracteres, mínimo 8. Así que ya lo sabéis. Ojo con eso. Este es el primer paso. Una vez este formulario esté enviado, pasarán unas cuantas horas hasta que recibiréis un mail diciendo que por la presente AESA os reconoce como operador y ya podréis acceder al segundo paso. Y si por lo contrario, somos una sociedad mercantil, ¿qué es lo que cambia? Vamos a ello. A ver qué nos encontramos. Bien, pues tendremos que volver a rellenar el formulario. Es casi casi idéntico. Lo único que aquí cambiará un poquito. Simplemente pondremos el nombre de nuestra razón social y los documentos a presentar en vez de dos son tres. Los que tenéis aquí. Un testimonio notarial o la fotocopia compulsada del acta de constitución, etc. Esos documentos tan aburridos que cogéis el teléfono, llamáis a vuestro gestor y os lo pasen cantados. Otra vez el DNI del representante que queréis que represente a vuestra operadora y finalmente el alta de seguridad social. Y como no, los datos del usuario. Creéis aquí vuestro perfil como antes. Y con eso, como antes, esperamos un par de horas a que nos conteste a esa con un mail súper bonito que hace, tope automático, de por la presente queda acreditada bla 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 bla. Y cuando recibamos este mail veremos qué pasa en el paso 2. Nos vemos en el siguiente vídeo.